Ante las diversas movilizaciones de grupos y organizaciones que exigen la ampliación de la matrícula en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la secretaria general Leticia Mendoza Toro aseguró que no existe la infraestructura para aceptar a tantos jóvenes. Es por ello la importancia de realizar el examen de admisión para filtrar a los mejores estudiantes. En entrevista a la secretaria general aseguró que se han realizado dos exámenes de admisión en donde se han logrado aceptar alrededor de 4 mil estudiantes en las diferentes carreras que ofrece la máxima casa de estudios. También tomemos en cuenta de que la UAPJO es la institución pública que capta, le digo no nada más de sus preparatorias, sino que es la que capta un 80 o si no más por ciento de toda la población en edad de estudiar, tanto sea a nivel superior, entonces esa situación pues nos complica más el problema porque en realidad no hay para tanto. Ahorita le digo por eso es de que se cierran determinados espacios, por eso es además porque la UAPJO está siendo evaluada para que se pueda tener la certificación de todos los espacios y los comités evaluadores pues te indican determinada matrícula y en base a eso se tiene que cumplir. Ante el llamado a comparecer que ha solicitado el congreso local al rector de la UAPJO, Eduardo Martínez Elmes, Mendoza Toro aseguró que es respetuosa de esta situación, sin embargo señaló que no hay nada que esconder ya que se puede comprobar cómo se ha usado el recurso. Sé de eso, bueno a lo mejor él por su agenda no ha podido acudir a esta plática, a esta charla para que bueno pudiera dar una explicación de los recursos o de lo que se le pudiera presentar. Con imágenes de Alan Ramírez informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.